de Perú, Lima. Buenos días, un saludo a través de las respetadas de Ciudadanos en Perú, muchas gracias por la comunicación. Bueno, decirles que evidentemente tomamos contactos, tomamos conocimiento de esta función de internos del penal de Perú. En ese sentido, hemos rápidamente instruido que se pueda implementar un plan de cierre y de control, un refuerzo en el control, en dos puntos fronterizos, fundamentalmente, que tienen que ver con Desaguadero y el otro punto cercano a la población de Soraza, en este caso de Bolivia. Correcto. Un contingente de la policía boliviana viajará al lugar, ¿ya está en el lugar? Sí, evidentemente, la policía fronteriza ya se ha desplazado hacia allá, ya se encuentra en el lugar, pero además también hemos tomado contacto con el ministro de defensa para que a través de las fuerzas armadas igualmente pueda existir un apoyo. ¿Alguna pregunta, Raquel, para el ministro de gobierno de Bolivia? Sí, entonces, ¿permanece esta comunicación con las autoridades peruanas? Bueno, evidentemente, hay una coordinación a nivel de nuestras entidades policiales en la zona fronteriza. Bien. Correcto. Raquel, muchísimas gracias, señor ministro, muy amable por atender el llamado de RPP Noticias. Hasta la próxima. Haciendo una evaluación entonces rápida, Raquel. La frontera está cerrada, tanto por Bolivia y por Perú. También hay operaciones especiales. El ministro del interior se encuentra en este momento en su despacho y el director de la policía viajará, viajará a ese lugar de la fuga para dar órdenes en directo. Y ha formulado un llamado, un llamado a los delincuentes. Les han dicho, entréguense, entréguense, porque de todas maneras los vamos a capturar.